muy buenas a todos mi nombre es nico y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de legado avatar en esta ocasión voy a grabar mi reacción al episodio número 2 de live acción de avatar en netflix así que vamos a verlo juntos no tengo nada que decir porque bueno acabo de terminar de ver el episodio 1 y nada quiero ver ya el segundo y nada eso vamos a verlo les recuerdo que pueden dejar su me gusta el vídeo suscribirse y todo eso así que vamos a ver qué pasa momo si momo si se metió para comerse my dear katara you are a waterbender that is who you have always been and always will be hey you ready to leave there's something i have to do first and i wasn't there for you goodbye kyatza i'm sorry para loco es el principio el episodio 2 de si no empezamos suco está entregado en la comedia el episodio 2 de si no se me parece una buena señal ap y este es el tipo de reacción Lo meo un poquito Opa Ok Opa Ok Ok No quieres practicar un poquito Eso Opa Se lleva la cuchara Lo recuerdo Opa Opa Suquito totalmente prendida No sabe socializarlo tampoco Creo que es más eso Si quieres Wow Wow Um Jeje Oh 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 I'm sorry ¿Están bien, no? Dale, eso me ha estresado Pero puedo decir ¿Chao? He oído algo sobre una cuchara volviendo cerca de la isla Kiyoshi Así que se ha volvido a la mañana Ok 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 Opa SAC SAC ¡Sap! ¡Ah! ¡Mizuka! ¡Me agada! ¡Me están engandando! ¡Avatar Kiyoshi! ¡Me ayúdame! El Mundo de los Espíritus ¡Ey! ¡Opa! ¡Es sobre el tiempo! ¡Qué buena entrada! ¡El corazón! ¡Más malicóptero! La verdad es... ¡Ey! ¡Escóndelo! ¡No! ¡Nos ver cómo iría es más importante que hablar! Y entonces, en un Avaatar podría haber otro. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Genial! ¡Biojo! ¿Vamos a una armaria? ¡Jajaja! ¡Cago azúcar! ¡Jajaja! 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 ¡Qué locura también que se ve ahí! ¡Jajaja! ¡No falta! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Y tú nos ha dado algo más valioso en return! ¡A razón para crecer de nuevo! ¡A razón para crecer de nuevo! ¡Vamos a hablar! a la Trabajo del Norte, porque algo terrible va a suceder allí. No diga a nadie. ¿Qué es el avatar? Yo entiendo completamente la naturaleza de esta información. A la verdad, la luz del mundo. Yo solo soy un servidor, pero tengo noticias para ti de una naturaleza crítica. El avatar ha vuelto. Lo asaltaron sin ningún tipo de explicación. Aunque bueno, como leí ya la sinopsis de más adelante de los próximos episodios, ya sé que Aang va a ir a buscar a Boku, lo cual ya lo sabíamos, porque bueno, va a ir al Templo de los Sabios del Fuego. Pero igualmente estuvo bien esta ayuda de Kiyoshi. Se cumplió todo lo que dijo la actriz de que Kiyoshi iba a ser una fuente de amor duro para Aang. Y sí, hubo un momento bastante fuerte en el que directamente le reprochó por haberse ausentado por 100 años. E incluso se notó bastante molestia cuando Kiyoshi dice esto de que bueno, ahora está en peligro mi isla. Y bueno, Kiyoshi es así, es dura. Me gustó también, tuvimos un poquito de lore de los libros. No mucho igual, pero estuvo bastante bien. Como para poner un poco más de sentido a esta figura histórica del pasado. Pero bueno, también lo que más me gustó del capítulo fueron Sokka y Suki. O sea, me encantaron las interacciones entre ellos, cómo construyeron su relación, ese primer entrenamiento que tienen, cómo Suki lo ahorca. Y Sokka tipo, para loca, ¿qué estás haciendo? ¿Te pasaste? Incluso se estaba estirando él y yo pensé que iba a decir el chiste de, me estaba estirando. Me gustó porque nos muestran una Suki que le cuesta socializar, que le cuesta... Bueno, porque nunca antes interactuó con chicos, sobre todo. Pero también vimos que era bastante dura con sus propias compañeras Gebras Kiyoshi ahí... Apeclando las posiciones de cada una y eso. Lo cual tiene lógica, obviamente, porque bueno... Están en medio de una Gebra, así que tienen que estar preparadas, tienen que tener la mente fría. Y me gustó muchísimo toda la exploración que le hacen a Suki. Y con Sokka, obviamente, que me divierte muchísimo. Katara viene mejorando con el agua control. Se enfrentó un poquito a Zuko, pero obviamente él la superó. Tuvimos ahí un poquito de la trama de lo que sería el episodio del pergamino del agua control. Porque Katara ya tiene el pergamino desde ahora. Se lo dio gran gran. Y bueno, ella ya está practicando. ¿Qué más pasó? Bueno, tuvimos a Momo. Yo al principio dije, ¿por qué está metido en esa bolsa? O sea, porque parecía que no tenía forma de salir. Y dije, se quedó ahí atrapado por 100 años. No entiendo qué pasó, pero no. Era el bolso de Katara que, bueno, se metió para buscar comida. Me gustó todo cómo se vio Kiyoshi en esa escena en la isla Kiyoshi. Aunque cuando hace esa esfera que empieza a atraerlos a todos, dije... Para, para, Kiyoshi es capaz de matar a dos. Ahora, si Kiyoshi los mata, no sería ella, sería Aang. Entonces Aang tendría una lista de asesinatos. Pero no habría sido él, habría sido Kiyoshi. Entonces, ¿cómo van a manejar eso? Pero no, no los mata. Solamente los expulsa y después ellos huyen. Pero por un momento sentí que Kiyoshi los iba a matar. Porque, bueno, es Kiyoshi. Kiyoshi mata. De hecho, en el episodio dicen que ella mató sola a un escuadrón completo. Lo cual me pareció poquito, pero bueno, depende la cantidad. El tamaño del escuadrón y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso. Me gustó muchísimo el capítulo. Capaz ahí un poquito el Zuko y Airo que todavía no me convence del todo. Pero, o sea, por separado, Airo me gusta y Zuko también. Y bueno, tuvimos al comandante Sao que también empieza como un subordinado muy inferior. Y respeta mucho a Zuko, si bien él está exiliado. Pero lo respeta mucho, le dice a su Alteza. Incluso ahí como que hay un... Obviamente sabemos que Sao seguramente va a ir por su lado y todo eso. Pero como que hacen un acuerdo de trabajo mutuo. Pero igual obviamente ya lo traiciona y le manda el aviso al Señor del Fuego. Y nada, no sé qué más decir por el momento. Solamente que me gustó mucho el capítulo y espero que a ustedes también les haya gustado. Y sobre todo que les haya gustado este video reaccionando a él. Les recuerdo de nuevo que pueden dejar su me gusta. Suscribirse al canal y todo eso. Y comentarme, por supuesto, en este video y en todos los que esté haciendo del live action. Que me estén comentando qué les pareció a ustedes. Y nada de eso. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!